Lo teníamos en la mente claro, vamos a hacer un buen juego, hasta después de la discusión se continuó todo, el equipo actuó el orden, no se volvió como se desesperó, después de cuando se emparejó a la discusión del rival, y el equipo igual, siguió trabajando bien, no se desesperó, defendió bien y generó situaciones para adelante, y afortunadamente con una gran ejecución de tiro libre, llevamos, después, pese a un rival complicado, una cancha difícil, el equipo, la verdad se sobrepasó todas esas circunstancias en contra, y eso me da mucho gusto, traiga la lucha, la garra que demostró el equipo, y bueno, muy merecido por el triunfo. Bueno, la verdad buena, el equipo había hecho, había trabajado bien a pesar de perder la semana pasada el Puebla, pero hizo un buen juego, en casa lo voy a mostrar, y ahora me gustó que, tanto dentro como fuera de casa, el equipo sacó puntos sobre todo. Sí, sí, muy, muy tranquilo, eso no quiere decir que no esté preocupado, y ocupado por poder solventar las situaciones, y por poder mejorar, pero sí, estoy tranquilo, en el sentido de que sé que tengo un respaldo muy fuerte de Jesús, de Martínez, de André Fácil, de Marco Garcés, y que confían en el trabajo que hacen con nosotros, confían, y yo confío también en el trabajo que hacen ellos, así que, y confío en mi jugador, así que, creyendo y tratando de salir adelante, este, indudablemente, que creo que ahí tenemos una fuerza también, que nos pueda hacer, este, el punto de partida importante también, para poder revertir esas situaciones. Está cómodo como lo dices tú, no esperábamos que estén en tres derrotas, consecutivas, después de haber visto cómo había jugado el equipo en las dos primeras fechas, creo que después, en la tercera fecha, nosotros hicimos un partido normal, no hicimos un buen partido, pero perdimos errores muy puntuales, después fuimos para Monterrey, hicimos un grandísimo partido, pero volvimos a cometer errores que nos costaron el partido, y hoy, sinceramente, creo que no jugamos bien, no hicimos... El primer tiempo no me gustó, ya que, no era un partido, un poco, un desequilebrante a favor del Pumas, pero no me gustó como estábamos jugando, no creo que era de, no fue de los mejores partidos maestros, no estaban bien.